Esta semana en Reporte 49, el propósito de hacer una remodelación integral en la Plaza de Armas de Cuernavaca responde a una necesidad de contar con un espacio digno y con mejores condiciones para su aprovechamiento. Es el tema que Patricia Izquierdo, Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, plantea en Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8 horas. Canal 49, el canal de Morelos.